Muy buenas familias y bienvenidos nuevamente a su canal de turismo Vacaciones con Caribeño. Yo soy Caribeño y en el video de hoy les tengo informaciones relacionadas a la aerolínea española Air Europa. La aerolínea que al parecer escuchó que en Colombia se van a reaperturar los vuelos e inmediatamente hizo unos ajustes en su portal web donde incluyen a Colombia para hacer vuelos a mediados de octubre. Si usted quiere saber cuáles son las fechas, cuáles son las rutas y cuáles son los lugares a donde va a volar en Colombia e Europa, quédese hasta el final del video que la información que le tengo le va a ayudar mucho para sus próximas programaciones. Antes de iniciar con este video le invito a que se suscriba en el canal y activen la campana de notificaciones. Una vez actives la campana de notificaciones, cada vez que yo suba un nuevo contenido usted va a estar recibiéndolo porque YouTube le va a notificar. De esta forma no se perderá ninguna de las informaciones que estamos subiendo constantemente. De inmediato paso con las informaciones que le tengo para el día de hoy. La aerolínea española Air Europa acaba de incluir en su programación de vuelos dos destinos de Colombia, inicialmente para volar desde el mes de octubre próximo. En cuanto a la apertura de los vuelos a Colombia e Europa, ha actualizado su itinerario de vuelos a dos de las ciudades que reiniciarán sus operaciones. En estas actualizaciones que realizó la aerolínea en su portal web, ha agregado a Cartagena que ya confirmó el reinicio de sus operaciones y también agregó a Bogotá. Cabe señalar que este itinerario podría variar dependiendo de las medidas que puedan tomar los gobiernos y o cualquier situación relacionada con la pandemia. Es muy importante tener en cuenta este detalle. Hay personas que me han estado escribiendo que ya cambiaron aquí, que no le han autorizado los vuelos, que le han cancelado. Bueno, debemos de tener en cuenta que todas las aerolíneas se ajustan a las normas y medidas que ponga cualquier país de origen o de destinos. Lo que más quisieran las aerolíneas es estar volando de un destino a otro, pero si hay regulaciones que deben de cumplir por medidas de seguridad, deben de ajustarse. Si tienen que hacer alguna cancelación, la van a hacer, pero todo debe de ser notificado a ustedes, que son los pasajeros que van a estar utilizando esta aerolínea. A continuación les voy a compartir cuáles serán los días y las fechas en que estará volando Air Europa a Colombia. Y en los días jueves del mes de octubre, los días jueves del mes de octubre, desde Madrid a Cartagena, estará volando el día primero un vuelo, el día 8 un vuelo, el día 15 estará volando un vuelo también, el día 22 y el día 29. Todo esto es jueves de octubre. Adicional a esto, también los días jueves tendrá un vuelo, desde Madrid hacia Bogotá, el día primero, el día 8, el día 15, el día 22 y el día 29 también. Bien, de retorno desde Cartagena a Madrid estará volando el día 2, dos vuelos, el día 9 un vuelo, el día 16 un vuelo, el día 23 dos vuelos, el día 30 dos vuelos. Desde Bogotá a Madrid estará volando el día 2, dos vuelos, el día 9 un vuelo, el día 16 un vuelo, el día 23 dos vuelos y el día 30 dos vuelos. Esta es la programación que hasta el momento la aerolínea tiene ajustada en su portal web. Si usted quiere tener más detalles en la descripción del vídeo, le voy a dejar el enlace directo para que pueda verificar en la página web de la misma aerolínea, donde usted va a poder, si tiene necesidad de hacer una reservación, hacerla de forma inmediata. Bien, familia, con este breve resumen, acabo de terminar lo que son las informaciones que le tenía para el día de hoy de la aerolínea Air Europa. Espero que estas informaciones le sean útiles, que pueda hacer cualquier ajuste que tenga de forma inmediata con esta aerolínea. Sin más, se despide de ustedes su amigo caribeño. Espero verles en un próximo vídeo. Hasta la próxima, familia.